Presenta este programa, Yerba Mate Amanda Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Caballos y Placeres Comenzamos el programa del día de hoy mostrándote el segundo informe de lo que fue el cruce de los Andes por Vite Amorechi ¿Conoce usted a San Martín? Así se llama el libro del ilustre doctor René Favaloro, quien dedicó unas vacaciones rodeado de enciclopedias a conocer, investigar y escribir su propia semblanza del padre de la patria Mi tránsito por la montaña, las clases que los historiadores nos daban ahí mismo y esas páginas me permitieron acercarme a su figura y descubrir detalles de su gran hazaña El cruce de los Andes La mula avanza despacio, con el sol de Cuyo como compañía Trepábamos cumbres, cruzábamos ríos, doblábamos cerros y la proeza se nos revelaba En el cargamento llevaba una imprenta y un barril de tinta desde donde salían las proclamas para el pueblo chileno con mensajes de libertad La guerra no solo era con armas, era con nuevas ideas San Martín formó el ejército en el campamento El Plumerillo, Mendoza, desde donde comenzó la marcha dividida en etapas Había siete días de diferencia entre el primer y último soldado Sus comandantes estaban en lugares claves Adelante iba Miguel Estanislao Soler En el medio Bernardo Higgins y San Martín al final Fue el último en salir pero aprovechando los descansos de la tropa Llegó para estar primero en el frente de batalla Las comunicaciones eran por Chasqui San Martín enviaba un jinete con correspondencia secreta a sus lugartenientes Donde les iba diciendo las posiciones que debían tomar en determinados días Solo él las conocía Su estrategia fue arriesgada y única Pero al final el rompecabezas se armó Dividió al ejército en seis columnas y lo hizo cruzar por pasos diferentes Cuatro secundarios y dos principales Estos dos últimos son Uspallata, Mendoza Y Los Patos, San Juan Estas dos columnas se unieron finalmente para el ataque letal Sorprendiendo al enemigo que disperso y desorientado al otro lado de la cordillera Intentaba contener a los soldados que llegaban por lugares distintos Enviados solo con el fin de distraerlos Sin poder rechazar la ofensiva que traería la victoria con la batalla de Chacabuco Aquel plan continental, único fin de la campaña que buscaba liberar Chile y Perú Había comenzado Nuestro viaje evoca esa epopeya y termina en el límite de Argentina y Chile En la cordillera No hay nada, solo piedra, mucho cielo y dos bustos de San Martín y O'Higgins en recuerdo de lo que juntos lograron Un argentino y un chileno unidos en el sueño de los hombres libres de la América toda Las banderas se mezclaron y nuestros abrazos fueron fuertes con desconocidos chilenos que nos estaban esperando A este general extranjero le agradecí por esperarnos para evocar a nuestro general y me dijo rápidamente Favaloro en el final de su libro, llorando, se permite dialogar con el prócer y desde su corazón le dice Debo confesar que mi vista está nublada, señor General Libertador He tenido la suerte y el privilegio de aislarme con usted durante tres semanas, día y noche Los dos sufriendo por la patria Solo espero que nuestro diálogo haya sido fecundo para nuestros jóvenes que tienen la obligación de realizar el futuro Ojalá nos comprometamos, todos unidos, para emprender sin pérdida de tiempo la auténtica reconstrucción Buena Vida, un programa de radio que se escucha y se vive Alta Gracia se informa y entretiene con Buena Vida Con la conducción de Cristian Moreschi Escuchalo en Punto 11 La gran mañana de la 105.7 Punto 11 Somos lo que soñamos Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Matrícula especialidad 2544 Nariz, garganta y oído Cuerdas vocales Sinusiti Ronquido Apnea del sueño Único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba Mariano Moreno 47 Teléfono 422-4447 Demisiones a Jesús María Maderas San José Escaleras, machimbres, techos, pack de viruta para cama de caballos, postes y maderas en general Pedro J. Frías 325, Ruta 9 Norte, Jesús María Teléfono 3525-303388 Plásticos Gaucho Gil Fabricación de tanques, cisternas, toboganes, baños químicos, piraguas Reposeras, paragolpes para camiones, comederos para hacienda, casitas para perros y ahora además parideras para cerdos Plásticos Gaucho Gil Servicios plastificados en fibra de vidrio En techos de cemento y chapa, piletas de natación, conos de silos y en tanques australianos Plásticos Gaucho Gil Parque Industrial Chazón Ruta Provincial Número 4 Chazón Consultas y presupuestos Llamando al teléfono 0353-154-181-995 Página web www.plasticosgauchohil.com.ar Acuarela del Río Estancia Equina Donde el descanso, el placer y la tradición argentina Se mezclan con el paisaje natural y la esencia serrana Acuarela del Río Donde la tierra late poderosa El 18 de agosto fue el día del Baqueano Y de esta manera te mostramos el homenaje Baqueano Rastreador Hombre de costumbres simples Respetuoso de la naturaleza Responsable De mirada atenta Sabio conocedor del terreno y el clima Caminante solitario Que guardas en tu memoria Sendas, pircas, puestos, quebradas, ojos de agua Anticipador de tormentas Conocedor de los vientos Que en lo alto de la montaña te dice Busquemos un refugio Mezcla criolla de gaucho y soldado Sabedor de historias y costumbres Generoso en la enseñanza Así sos, Baqueano Incansable peregrino Del ejército argentino 18 de agosto Día del Baqueano del ejército argentino Te recordamos que si te quedaste con ganas de mirar Algunos de nuestros programas Nos podes buscar a través de Youtube Como Caballos y Placeres TV También de la misma forma Buscarnos en Instagram Y en Facebook En ambas redes sociales Podes dejarnos todos tus comentarios Ver lo más importante del programa Participar de los sorteos Que realizamos allí Y conocer un poquito más juntos Todo lo que está sucediendo En el interior de nuestra provincia Nos vamos al primer corte ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!